¿Sabían que también se puede hacer vino de mora? Hoy me encuentro en el Cantón Tizaleo, un cantón productor de esta fruta y vamos a degustar algunos de los vinos que se producen aquí. Tienen varias asociaciones, diferentes presentaciones y con la personalidad que le van dando cada una de las personas que hacen el vino. Así que, vamos, ¡acompáñenme! Hoy, 29 de abril, en el Cacería San Diego, han hecho un evento, el Descorcho del Vino. Vamos a ver también algunas presentaciones artísticas, hay comparsas. Estamos en el centro de las moras, las moras con características extraordinarias, en tamaño, en color y en sabor. Siete asociaciones productoras de vino, de las siete organizaciones hay 14 tipos de vino, vinos ácidos y vinos dulces. En la ruta del vino vamos a conocer el proceso del vino, desde la plantación, cómo el agricultor trabaja, cómo cultiva la mora, luego vamos al proceso. Hay algunas asociaciones, entonces vamos a ir por cada una de ellas, viendo cuál es su forma de hacer vino. Voy a empezar probando el vino a Innoa. El olor es dulce, o sea, el vino a tu no te tienes que pasar de una. Tienes que probar un poco e ir saboreando. Es igual muy suavito. Tiene un dulcecito, pero no es un dulce empalagoso. Está muy rico este vino. Innoa es porque yo tengo una hijita y le hemos puesto el nombre de Innoa. Este vino es para un brindis y estar en una conversación amena. Tiene siete grados de alcohol. Unita salen siete dólares. Cinco en adelante es a cinco dólares. El segundo vino es de la asociación tizaleña. Aquí me llamó mucho la atención y me gustó que las botellas están decoradas con la vestimenta de Lingapaya, que es una fiesta muy representativa de acá. Es la fiesta mayor del Cantón Tizaleo que se realiza en octubre. Esperamos qué tal. El olor, en cambio, no es tan dulce como el anterior. Es un sabor como que un poquito más agrio, más asignito. Este, excelente. Igual, la botella para decorar su sala. Muy bonita. El costo de las botellas más vestidas cuesta siete dólares. Esta otra botella sin vestir cuesta cinco dólares. Un vino seco, tinto. Seco debido al grado de alcohol, de siete y trece grados. Miraca viene de las voces quechuas, que quiere decir zarzamora. Los precios están en siete dolaritos, lo que es la botella. Salud, por más viajes. Estoy queriendo con ustedes. Vamos probando. El olor de este vino está súper potente, pero es igual dulcecito. Un poco más aéreo que el anterior. Este sí está para... Pero está igual, muy bueno. Ahora vamos con el vino San Juan. El olor es como ácido. Según el olor, el vino es suavecito. Ahora vamos a probarle qué tal está. Este está entre agrio y dulce. Un poquito menos fuerte que el anterior. Nuestro vino tiene aproximadamente entre seis y siete grados alcohólicos. Es un vino que se produce de manera artesanal. Empieza con la selección de la materia prima, que es algo muy importante, la calidad de la materia prima. Se produce de un proceso de fermentación. Se agrega la levadura, que en este caso es la Saccharomyces cerevisiae. Luego del proceso de fermentación de aproximadamente tres meses, de acuerdo al tiempo, se produce grados alcohólicos. Nuestro vino no tiene añadido ningún químico ni ningún conservante, puesto que luego del proceso de la fermentación se realiza la pasteurización y no es necesario agregar ningún químico. Tenemos un precio de venta de seis dólares. También estamos ofertando este pequeño vino, que está a dos dólares. Nosotros tenemos vinos de Rías, que viene ya hace siete años trabajando en la producción y la industrialización de la mora. Y tenemos el vino artesanal 100% mora. Vamos a proceder en este momento a descorchar un vino tizaleño. Requitamos la seguridad del vino y sacamos la tapita. Segundo es con tapa corchos, introducimos en la mitad del corcho y comenzamos a girar en torno a las manillas del reloj. En el momento en que está a 90 grados, procedemos a girar en esta parte. Damos dos vueltas más y está destorchado el vino tizaleño. Bueno, brindemos. Brindemos. Salud. 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 Vino Díaz, yo ya lo había probado hace algunos años y es un buen vino. En realidad este vino se mantiene a pesar de los daños. Para degustar el vino tizaleño tenemos que descorcharlo, dejar reposar 10 minutos para que tome aire el vino y pueda liberar los aromas. Colocamos en una copa tres cuartos de la copa. Giramos en torno, en contorno a las manecillas del reloj para que vaya tomando cuerpo. Y después decimos salud. Aquí estamos en la ruta del vino, Cantón Tizaleo, a 3200 metros a nivel del mar. ¿No será de tomar un vinito? Esperamos en la ruta del vino. Salud. La ruta del vino te espera. Consúma lo nuestro y aquí está, en Tizaleo, un pedacito de Tunguragua. ¿No será de tomar un vinito? Hemos hecho la primera feria de exposición y degustación de vinos. ¿Quieres probar los vinos de Tizaleo? Te vamos a regalar una ruta del vino a ti y un acompañante por el mes de la madre. Pilas, entonces dale me gusta y comparte este video públicamente. Te esperamos. ¡Viva Tizaleo! ¡Viva Tizaleo!